Tozer One habla del estreno de La Receta. Ayer, mediante un en vivo del rapero mexicano Tozer One, se dio a conocer una gran noticia para la escena mexicana. Se trata del estreno oficial de la canción La Receta, en colaboración con NC Davo y Lefty SM. Una colaboración que ha sido esperada por los fans de estos artistas durante meses. La fecha del lanzamiento oficial es el jueves 25 de este mes, tal como lo anunció en el en vivo. Veamos las palabras de Tozer One. Porque antes en Mexicolombia voy a lanzar una rola que muchísima gente ha estado esperando, muchísima gente ha estado pidiendo. Es una colaboración, yo sé que a lo mejor la raza ya se imagina cuál es. Y pues nos estábamos esperando para hacerle un video chido, para hacerle lo que se tenía que hacer. No, no, para no nomás sacar la rola así, pues ya sabe. La rola la trepamos de hoy en ocho. O sea, estamos a una semana de ese estreno. Y pues nada, hay para que la esperen. Mucha raza ya sabe qué rollo, cuál es. A ver, el que me diga aquí. Esa rolita es la que se viene. La Sandy ya me dijo. Un saludo para Sandra hasta San Luis. La rola que se viene es la de la receta, pues. La rola que se viene es la de la receta. La próxima semana las... La próxima semana la estrenamos. Estamos... Hoy es jueves. O sea, que el próximo jueves es cuando sale. Así que pónganse al tiro. Pónganse al tiro. MC Dao, Lefty, en paz descanse. Y el pinche Tozer One, carnal. La receta. A ver, ¿qué fecha es? Es que nada más me dijeron que la próxima semana. Es el 25. 25 de julio sale la receta. Para que estén al pendiente y corran la voz. Yo creo que ya... Este... La próxima semana ahí les aviento la portada. La próxima semana ya les aviento la portada. Para que vean más o menos de qué trata y qué es lo que vamos a andar haciendo. Coméntame de dónde estás esperando esta gran colaboración que se avecina. Sin duda, será un tema tendencia en todas las redes sociales. Si el video fue de tu agrado, no olvides dejarme tu like y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.